Bienvenidos a Agente de Opiniones en esta cintura de la semana, tal como hemos anunciado en redes sociales, vamos a estar haciendo un balance legislativo y para ello hemos invitado a, en realidad, dos diputados y una diputada está por venir uno. Así que queremos presentar primero a Soyla Quijada del Grupo Parlamentario del FMLN. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Maiteo. Es un gusto estar aquí en este programa, en Gente B, por supuesto dispuesta de responder a las inquietudes y, por supuesto, dar ese informe del trabajo legislativo que hemos terminado ya con un año de éxitos como Grupo Parlamentario del FMLN. Muy bien, también nos acompaña el diputado Rolando Mata, igual del Grupo Parlamentario del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y le damos la más cordial bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, Maiteo. Soy la también querida compañera. A mí es un honor compartir con ustedes este set para abordar con la teleaudiencia de Gente B el primer año de gestión legislativa y también celebrar el segundo año de la gestión del presidente Salvador Sánchez Serén que está sacando con su política dialogante, inclusiva, transparente, de la gestión gubernamental los grandes problemas del país para dar felicidad a toda la familia salvadoreña. Bueno, queremos para iniciar poner una nota de prensa, ya que se hizo precisamente sobre el trabajo legislativo, la siguiente nota. Ya regresamos. En el marco del primer año de gestión de la actual legislatura, el Grupo Parlamentario del FMLN presentó el balance de resultados y destacó el aporte a la seguridad, a la economía, al desarrollo productivo, de infraestructura y financiamiento al Estado así como su contribución a la protección de los derechos de las familias mediante la aprobación de importantes reformas y leyes. Estamos llegando a los 300 decretos aprobados, entre ellos destacamos 22 leyes nuevas, completamente nuevas la autorización de negociaciones de préstamo en una cantidad de nueve y las reformas al presupuesto tanto del año pasado 2015 como el que tenemos en ejecución 2016 de unas 40 ocasiones, igual a la ley de salarios. Hemos reformado unas 70 cuerpos de ley para adecuarlos a las circunstancias. En el tema de seguridad, se aprobaron normativas y préstamos para la ejecución del plan El Salvador Seguro así como reformas al Código Penal y Procesal Penal. Pese a que el país demanda un combate frontal contra la delincuencia, lamentaron que los diputados de Arena que exigen seguridad continúen negando los votos para financiar medidas gubernamentales que ya están dando resultados positivos. Sin embargo, debemos lamentar el hecho de no contar con los votos del partido Arena hasta hoy para la aprobación de 152 millones para la emisión de bonos a fin de financiar la continuidad de estos programas. En cuanto al aporte al desarrollo productivo y de infraestructura, destacaron la aprobación de reformas a la Ley de Telecomunicaciones de Defensa Comercial del Sistema Financiero, firma electrónica, entre otros, que facilitan los trámites en el comercio exterior. Para ello, dimos nuestros votos a favor de las reformas de la Ley de Telecomunicaciones, con la cual se garantiza seguridad jurídica a los concesionarios de frecuencias de industria, de radio y televisión. Además, dotamos de recursos financieros para el equipamiento del Hospital Nacional de la Mujer. Garantizamos también los programas sociales, el subsidio al gas, al transporte público. Pese a esos avances, quedan pendientes de aprobar y ratificar importantes normativas y préstamos, como la Ley General de Agua y Soberanía Alimentaria y Nutricional, 152 millones de dólares en bonos para la continuidad de las medidas extraordinarias de seguridad, entre otras de beneficio para la población. Bueno, veíamos la nota del balance dado a conocer por la jefa del grupo parlamentario del FMLN, Norma Guevara, y ya se encuentra también aquí en SET el diputado Roger Blandino Neri, a quien le damos la bienvenida. Buenas noches. Buenas noches y disculpas, el tráfico me complicó la vida, pero un saludo a todos. Bueno, lo importante es que ya estamos, ¿verdad? Y queremos precisamente hablar, voy a empezar de izquierda a derecha, ¿cuáles consideran que son los aspectos más relevantes de este balance legislativo que hace el grupo parlamentario del FMLN? Bueno, yo en primer lugar creo que es importante registrar esa cantidad de decretos aprobados que reflejan un trabajo intenso en la legislatura y que para el caso del FMLN está a tono con la plataforma precisamente que le ofrecimos a la ciudadanía en la campaña electoral. En materia económica, la ley de firma electrónica que facilita la tramitología, que hace más expeditos los trámites del intercambio en actividades económicas es importantísimo, como importantísima es la ley de derechos y deberes de los pacientes como una reivindicación estratégica de los ciudadanos salvadoreños, como sumamente importante las reformas a la ley de telecomunicaciones que reivindican la existencia en la legislación salvadoreña del área de las fuerzas que impulsan empresas de carácter comunitario en radio y televisión y que en el pasado ni siquiera estaban registradas en nuestra legislación. Creo que esto y el tema de la seguridad, para citar algunos ejemplos, son señales de un avance importante, posiblemente no es todo lo que deseamos, hay cosas que se han quedado en el tintero, pero sobre las cuales se está trabajando y además de ellas hay otros elementos que sin ser legislación reflejan acción intensa de nuestros compañeros y compañeras legisladoras, como por ejemplo la grave situación de emergencia que se produjo con los niños migrantes, donde gente del grupo parlamentario del FMLN jugó un papel decisivo en el acompañamiento de estas criaturas que son hijos de salvadoreñas, que son hijas de salvadoreñas y que el sentido humanitario de la acción oportuna de los compañeros de la Comisión de Relaciones del FMLN jugaron un papel decisivo. Muy bien. En el caso del área de social y libertad, usted forma parte de la Comisión de Salud, entendemos. Si nos pudiera también decir en esta área algunos de los avances para puntualizar. En efecto, es importante compartir con la sociedad salvadoreña, cómo desde la Asamblea Legislativa estamos contribuyendo a mejorar las condiciones y la calidad de vida de los salvadoreños en temas tan sensibles que generan un impacto positivo en esos segmentos de la población. Nosotros celebramos ese balance de la gestión gubernamental de nuestra presidencia de estos dos años que ha implicado un incremento en programas, en proyectos, en políticas en favor de la sociedad salvadoreña y nosotros como grupo parlamentario sumamos a ese rubro una cantidad importante de leyes y decretos, como lo decía nuestra jefa del grupo parlamentario, en su intervención cuando hacemos un balance. Y en ese sentido, quiero destacar algunos aspectos que son de mucha importancia para las mujeres, para la niñez, para la juventud, para los adultos mayores. Entonces, en primer lugar, nosotros hemos venido de manera sistemática contribuyendo para que nuestra niñez tenga mejores atenciones desde la familia y en ese sentido sumado al esfuerzo que hicimos en la legislatura anterior de aprobar una ley de lactancia materna y una semana para la promoción de la lactancia materna, en esta legislatura nosotros aprobamos dos cuerpos de ley que van encaminados también a fortalecer ese eje de darle a nuestra niñez más tiempo con su madre. Aumentamos a cuatro meses la lactancia, el tiempo por maternidad para dar lactancia materna a nuestros niños y niñas en el sector público y en el sector privado. Pero también nosotros aprobamos desde la Comisión de Trabajo un recomendable a los 262 municipios también para demandar respeto a los derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras que con la llegada de los nuevos gobiernos, en el caso de ARENA, han hecho unos despidos indiscriminados de trabajadores y trabajadoras que esto ha afectado a esos hogares salvadoreños. Hemos trabajado ese tema, así como trabajado desde la Comisión misma de Trabajo la propuesta, acompañando la propuesta de incremento al salario mínimo para los trabajadores y las trabajadoras del sector privado, ya que es bueno compartir con nuestra sociedad que el gobierno tomó medidas oportunas para incrementar el salario mínimo a los trabajadores y a las trabajadoras del Estado. Entonces, estos son aspectos fundamentales, pero a nivel de la Comisión de Igualdad de Género, hemos aprobado también el decreto que crea los tribunales especializados para tratar todos los casos de violencia de género. Nuestro país sigue teniendo altos índices de violencia de género y el que no hubiesen tribunales especializados generaba mayor impunidad para todos aquellos casos donde nuestras mujeres son víctimas de la violencia de género. Esta es una demanda que hemos venido empujando desde hace ya algunas legislaturas y en esta hemos logrado con esa anuencia que hemos tenido también de las organizaciones de mujeres y el apoyo del gobierno porque también esto quiero decir que requiere de recursos que no siempre están disponibles para generar mayor seguridad a las mujeres. Hemos, en materia de juventud, rápidamente compartir que hemos creado el Premio Nacional para la Juventud, verdad, que esto busca estimular toda la proyección de desarrollo de nuestros jóvenes en las diferentes áreas y que es un aspecto fundamental. Muy bien, vamos a seguir planteando estas áreas diferentes que tiene la Asamblea Legislativa. Entendemos que también el diputado Mata ve la parte, digamos, económica. En ese sentido, ¿de qué manera desde el órgano legislativo se ha podido fortalecer el financiamiento al Estado? ¿Qué han hecho en la comisión que usted trabaja? Bueno, Marite, este año nosotros consideramos que ha sido bastante productivo en la Asamblea de intenso diálogo, discusión, en el sentido de que el Parlamento es por excelencia en donde está el crisol del pluralismo y la representación de todos los intereses de la sociedad. Y en ese sentido, aunque hay una campaña en que el Parlamento no hace nada, que los diputados son holgazanes y que solo a cobrar llegan. Entonces, es muy exitoso decir que hay en este año, del 14 de mayo del 2015 al 2016, se han creado 375 decretos. De esos, 22 son nuevas leyes y más de 72 decretos han sido reformas de leyes que en el área económica, y es lo que voy a destacar, ha sido muy importante para el cumplimiento de las obligaciones del Estado, del gobierno, que le han asegurado recursos importantes para el bienestar de la familia salvadoreña. Es digno de destacar que el presupuesto general de la Nación fue aprobado en tiempo, y este fue aprobado no solo con la mayoría simple de votos, sino que con el concurso de al menos los cuatro partidos, de cinco que están representados en el Parlamento. Recursos que han permitido mantener las ayudas económicas a las familias de escasos recursos, a través de los subsidios al gas, a la electricidad, al agua. También hay que destacar que ahí están todos los beneficios que se dan a través de salud, manteniendo la medicina gratis, las consultas gratis, el equipamiento a los hospitales para atender la demanda, que hoy es más creciente, también los paquetes escolares, el vaso de leche, la alimentación, el desayuno, que ha permitido que se incremente y hoy se registre un punto más en la instrucción formal básica de nuestro país. Igual sucede con los temas del incentivo a los productores pequeños y medianos en el área agropecuaria, porque no es solo la producción de grano. El vaso de leche hoy está generado y surtido en el mercado a las escuelas a través de la producción nacional. Eso ha sido muy importante, que el gobierno mantenga esos recursos y además ha permitido, con una serie de medidas de tipo fiscal, que el presupuesto se financie con el 91% de la contribución de los salvadoreños. Eso es por primera vez, bueno, es el segundo año, para ser más preciso, que el presupuesto está, en términos ordinarios, financiado con la contribución de todos los salvadoreños. También la demanda, la demanda que la sociedad ha estado poniendo como prioridad en los últimos años, es el tema de seguridad. Y con el concurso de todos los grupos parlamentarios, se han emitido los impuestos especiales para la seguridad, grabando las telefonías con el 5% y a las empresas que tienen ganancias de más de medio millón hacia arriba, el otro 5% que ha permitido resolver algunas medidas extraordinarias que el gobierno ha venido impulsando y que ha llegado a que haya leyes especiales también al respecto y que se le ha aprobado la Asamblea. Eso es muy importante. Así también, en términos de las finanzas, se han emitido leyes, por ejemplo, la Ley Especial de Defensa Comercial, que protege las prácticas desleales en el comercio, que pueden vulnerar la actividad competitiva y comercial de los nacionales con respecto al comercio internacional. También se emitió la Ley del Sistema Financiero para incorporar a los cooperativistas y a los artesanos como sujetos de credo. Entonces, se les generan facilidades que permitan accesar con garantías más flexibles a empréstitos que hoy están generando mucha actividad, más en este país que hay bastante informalidad del comercio. Vamos a continuar con la parte económica, pero yo quisiera profundizar un poco más con el diputado Blandino Nero en el área de seguridad. Sabemos, el país sabe que el esfuerzo primordial que en este momento el gobierno tiene es precisamente con la seguridad pública, que también es una preocupación nacional. Yo quisiera tocar dos puntos en este tema del financiamiento a la seguridad. Ya decía el diputado Mata, pues, el impuesto a la telefonía y otros fondos. Sin embargo, todavía está un obstáculo para aprobar 150 millones de dólares y además el bloqueo de los 900 millones que hizo la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia desde el año pasado. Y hay una encuesta muy reciente de Sid Gallup que menciona que la percepción de la seguridad en los últimos tres meses, el 31% de la población dice que ha empeorado, pero el 29% dice que ha mejorado. Yo quisiera entonces hablar del tema financiamiento y cómo analizan esta percepción de la población en relación a los resultados de las políticas de seguridad. Bueno, yo creo que en términos generales se puede decir ya en este momento que a menos de 100 días de venir tomándose una serie de nuevas medidas, de medidas extraordinarias, que se ubican dentro del plan El Salvador Seguro y son un componente en su ejecución del plan, es notable el cambio en el ambiente, en el ánimo, en la esperanza de la ciudadanía salvadoreña. Yo quiero señalar de que es importante y hacer una precisión, no se aprobó en la Asamblea un impuesto a la telefonía, es una contribución especial que ha venido siendo soporte de algunas de las medidas que se han tomado. Esa contribución especial que la aporta el pueblo después de una serie de bloqueos que desde la misma sala de lo constitucional salieron para distintos decretos que aprobó la Asamblea en temas fiscales, han venido a oxigenar. Luego las medidas extraordinarias que se producen, que conducen al bloqueo casi total a estas alturas de la comunicación de los centros penales más críticos hacia el exterior y todas las acciones de calle que se han venido desarrollando evidentemente han provocado un cambio. los mismos empresarios ya están reconociendo una reducción significativa de extorsiones en las comunidades empezaron en varias a dejar de ser notoria la presencia en las esquinas de sujetos amenazantes o de postes, como se les llamaba, en algunos lugares que ejercían control. ya es notable también en algunos puntos. Yo estuve el domingo en Popotlán, estuve el domingo en Popotlán en una asamblea y la gente asistió con una actitud fresca, tranquila. Vamos mejorando a pesar de los bloqueos. Señalaba lo de la contribución especial porque desde entonces es evidente que el Partido de Arena no tiene interés de acompañar las medidas que pueden ser útiles para enfrentar el problema. Cuando avanzamos con el tema de las medidas especiales y se presentaron en Casa Presidencial a la Comisión de Seguridad y Combate al Narcotráfico la iniciativa de presupuesto para las medidas extraordinarias, inmediatamente, dos días más tarde, el Partido de Arena introdujo un anteproyecto en el cual estaban tratando ya desde entonces de poner piedras en el camino. Este es el texto de lo que ellos introdujeron. Un texto que a todas luces se salía del marco de la legalidad, violentaba preceptos constitucionales, llevaba a posicionamientos que se volvían inaceptables porque esa ruptura con el marco jurídico nacional y se fue demostrando que así era y obligándolos a retroceder. Pero luego empezaron a haber exigencias de que querían conocer el presupuesto en detalle, se les presentó. Pero luego que querían explicaciones de aspectos de ese presupuesto en detalle, se explicó temas como, por ejemplo, y por qué hay un incremento de dinero para la alimentación de los reos, que no está eso en el presupuesto general de la República. Claro que sí, pero de lo que estamos hablando es de que hay más de 5 mil reos en Bartolina de la Policía, que reciben alimentación de sus familias y que el objetivo es trasladarlos a centros penales y con eso se requiere el complemento del alimento. Pero además, el otro propósito es liberar a mil policías que están guardándoles custodia estos elementos para ponerlos a trabajar en la calle en la seguridad de la población. preguntaron y para qué se quiere comida para los policías y soldados si ellos ya tienen en su presupuesto y se les tuvo que explicar a altos oficiales que representan a ARENA en esa comisión que ellos debían de saber de que la tropa en el campo requiere ración seca que no es la que es posible hoy preverla y por tanto hay que dotar un presupuesto extraordinario. que por qué las armas que por qué el valor de los chalecos es decir todo eso ha habido que explicarlo. Tengo yo que ir al primer corte este punto es bastante importante un radioescucha me acaba de enviar un mensaje donde dice que en esta encuesta es decir Gallup el 54% de los encuestados tienen confianza en las nuevas medidas de seguridad especialmente en el lanzamiento de las fuerzas de reacción antipandillas esto lo acaba de enviar un televidente lo cual agradecemos mucho y vamos a hacer el primer corte al volver vamos a continuar hablando de este balance de la asamblea legislativa ya regresamos Latinos Tours más que bueno un servicio exquisito excursión a Cuba visitando la Habana Pinar del Río y Varadero del 1 al 6 de agosto contáctenos al 2240 0365 Latinos Tours Estamos conversando aquí con la y los diputados sobre el balance legislativo del grupo parlamentario del FMLN Soyla Quijada nos había hablado en la primera parte de toda el área social que es recientemente el presidente de la república justo dio los avances en el segundo año de gobierno donde casi el 50% del presupuesto se va para esa área ¿qué más nos puede decir diputada? Bueno es importante en el área de salud destacar que hemos logrado la aprobación de la ley para asegurar los derechos y deberes de los pacientes este es un tema muy fundamental porque tenemos quejas de los usuarios de los servicios de salud a todo nivel públicos y privados del maltrato que se recibe en los centros de salud de manera que con esta legislación nosotros estamos garantizando que haya una atención de calidad pero también que se le preste con calidad a los usuarios establecemos todos sus derechos también establecemos deberes tanto para los usuarios como para los prestadores de salud por supuesto asegurando cada vez más fortalecer desde esta ley toda la reforma del sistema nacional de salud que impulsa nuestro gobierno a través de las autoridades del ministerio de salud así es que esta ley sin lugar a duda va a darle un soporte fundamental a nuestra población pero también a esta proyección de nuestro gobierno de garantizar la salud gratuita asegurar cobertura nacional y cada vez más prestarle a los salvadoreños y las salvadoreñas la mejor atención en materia de salud cuando nosotros hacemos un estudio del informe de la gestión en materia de salud de nuestro gobierno de estos dos años nos damos cuenta de cómo ha incrementado la inversión en infraestructura en contratación de mayor personal en el área de salud se han aperturado las tres farmacias especializadas hay hoy inauguró una el presidente de la República la de Santa Ana o sea tenemos en Santa Ana San Miguel y la de San Salvador tenemos equipo tecnológico para hacer diagnósticos ágiles certeros para cada una de las necesidades que presentan nuestros pacientes de manera que esta ley abona toda esa proyección que tenemos desde el gobierno central pero en materia de educación es importante destacar también que nuestro equipo trabajó y aseguró una reforma a la ley general de educación para establecer regulaciones en los cafetines escolares mira desde los cafetines escolares se comercializa mucha comida chatarra que que no va acorde a todo este programa de alimentación y vaso de leche que impulsa el gobierno a través del ministerio de educación porque cuando te vas a los cafetines encontrás comida que no contribuye a la nutrición de nuestra niñez entonces nuestro equipo impulsó esta reforma a la ley que hoy nos garantiza trabajar en tener cafetines saludables en todos los centros de educación tanto público y privado pero también desde la comisión de educación se le ha dado fortalecimiento a los trabajadores del magisterio en dos grandes direcciones uno que se aprobó la reforma para garantizarle mejores condiciones laborales a maestros y maestras contratadas en otros sistemas como el sistema penitenciario que hoy son ya maestros que están elaborando con ley de salario también se aprobó el decreto que le garantiza un retiro digno a casi mil quinientos maestros y maestras y empleados técnicos administrativos que elaboran en el ministerio de educación esto que implica que también te genera posibilidades para que hayan nuevas contrataciones a partir de que buena parte de estos maestros retirados que se acogieron a este decreto son maestros que ya estaban jubilados y el beneficio que les genera el decreto estimula su retiro y la posibilidad que nuevos maestros puedan ingresar también al sistema público de educación esto también todo este esfuerzo desde la asamblea legislativa en materia de educación va en la línea de fortalecer también toda la gestión de nuestro gobierno que en materia educativa continuamos y hemos ampliado en estos dos años a los estudiantes de bachillerato el paquete escolar se ha incrementado los programas se está impulsando el programa de un niño o una computadora que es una cuestión impresionante que no es únicamente la entrega de la computadora sino que la formación técnica para su uso y el acceso al internet para poder tener mejores beneficios se ha puesto en marcha la universidad en línea que también le genera a los jóvenes hombres y mujeres nuevas oportunidades para seguir sus estudios y culminar con sus expectativas de tener una carrera en el futuro o sea que seguramente los logros en el área social son muchísimos de hecho se destina casi el 50% del presupuesto sin embargo todo este aporte también diputado mata como lo podemos denominar de un aporte a la democracia como desde el órgano legislativo ustedes han podido digamos dar factibilidad a los cambios que ha tenido el gobierno del profesor Sánchez excelente bueno desde el punto de vista de la construcción de la democracia de la gobernabilidad primero hay que destacar que también en el parlamento ha cundido ya la yo diría el molde de como el presidente está buscando gobernabilidad y echar a andar todos los planes y cumplir sus obligaciones que la constitución le establece al gobierno de cara a la población es decir diálogo busca de consenso confrontar ideas pero buscando soluciones buscando medidas adoptando adoptando decisiones que permitan sacar adelante al país y en el parlamento ahí en ese sentido también aunque tenemos tenemos actitudes conductas más que de de discusión de diferentes ideas lo que tenemos yo diría caprichos de una posición de ni siquiera de oposición sino que de resistencia a contribuir lo que la constitución manda al órgano legislativo en el artículo 86 de colaborar entre los diferentes órganos tanto con el ejecutivo como el judicial debe dar su aporte sin embargo se va avanzando construyendo institucionalidad respetando a que incluso decisiones que no compartimos como grupo parlamentario del FMLN de alguna de las salas del órgano de la Corte Suprema de Justicia sin embargo vamos apostando a construir democracia y por supuesto redistribuir los recursos del Estado en una mejor medida hacia la población más vulnerable para ir eliminando esas inequidades esa concentración de recursos que tiene unos pocos a través de medidas importantes como la propuesta que ha hecho el gobierno sobre el salario mínimo como la reforma propuesta al sistema de pensiones que en definitiva hay una propuesta que le permite al afiliado al sistema previsional mejorar su pensión garantizarle la seguridad no solo jurídica sino que financiera de que tenga al final de sus días la pensión por eso está planteando pensión y eso es construir democracia pero no solo en términos políticos sino que construir construir democracia buscando justicia buscando acceso a los recursos más o menos equitativos porque las igualdades en las penurias con que nos han dejado este país todavía es una utopía pero en esa dirección hay que avanzar yo creo que el parlamento y el grupo parlamentario del FMLN ha aportado significativamente y ahí se ha destacado la dirección de la junta directiva del parlamento en buscar esos pesos y contrapesos que permitan arribar a estas 375 decretos que ha emitido en menos de un año porque no son 365 días el parlamento muy bien voy a tener que hacer el segundo corte pero al volver vamos a enlazar con el diputado Blanino Nerio queremos hablar justamente de cuán dialogante ha sido esta presidencia del órgano legislativo que por primera vez está una mujer del FMLN en la asamblea no es que sea la primera mujer presidenta sería la tercera la diputada Lorena Peña de esto y más que tiene que ver con la elección las diferentes elecciones que ha tenido la asamblea legislativa vamos a hablar en el último bloque no nos cambia terminamos hablando en el segundo bloque del aporte a la democracia que ha tenido el grupo parlamentario del FMLN a lo largo de un año de legislatura es primera vez en la historia que el parlamento no asume el primero de mayo recuerden que asumió hasta el 14 de mayo y bueno quisiéramos en ese sentido diputado Blandino Nerio que nos haga una valoración del aporte que ha tenido el FMLN desde la conducción del órgano legislativo esta vez en manos de una mujer la diputada Lorena Peña que además ha tenido a su cargo pues diferentes elecciones de funcionarios bueno yo quisiera señalar que el bloque que conforme el grupo parlamentario del FMLN el 50% de diputados son mujeres empezar por eso son diputadas la mitad de nuestro bloque nuestra jefa de fracción es una mujer y no es por lo mismo extraño que hayamos propuesto a la presidencia de la asamblea legislativa a otra mujer que también en nuestra opinión reunía cuando se propuso el talante las cualidades la experiencia para conducir el primer órgano del estado la vida nos ha demostrado desde el primer día que Lorena Peña llega a la presidencia que la decisión fue correcta yo recuerdo el discurso de Lorena el día que toma posesión del cargo que fue una pieza un compromiso político frente a la nación importante y ha sido coherente con energía cuando ha habido que ser enérgico y con la flexibilidad adecuada para la búsqueda de los entendimientos que han posibilitado que se produjeran seis procesos electivos de funcionarios de segundo grado con bastante éxito y el único que tenemos pendiente que es el Consejo Nacional de la Judicatura no es atribuible al FMLN sino al empeño del partido Arena de querer a toda costa tener un Consejo que le permita nuevamente una sala de lo constitucional que esté de rodillas a sus intereses pero en términos generales con esa excepción el papel de la compañera Lorena ha sido adecuado desde el punto de vista administrativo desde el punto de vista de preservar la institucionalidad y fortalecer la institucionalidad de la Asamblea desde el punto de vista de la búsqueda del encuentro con las demás fuerzas yo quiero decir porque hay mucha campaña anti-Asamblea y anti-Frente en la Asamblea que es este el tercer o cuarto año en el que estamos operando prácticamente con el mismo presupuesto anual de la Asamblea Legislativa y sin embargo han ido ampliándose las responsabilidades frente a la Nación hoy hay una televisión legislativa hoy hay una radio legislativa hoy hay un grupo parlamentario de jóvenes se ha respaldado con más fuerza el grupo parlamentario de mujeres se han abierto nuevas oficinas departamentales de la Asamblea Legislativa y por supuesto que a la cabeza de eso y con mucha audacia ha estado Lorena porque digo con mucha audacia porque a lo mejor alguien conservador hubiera dicho si no me aumenta el presupuesto yo no me meto en más compromisos se ha venido asumiendo el costo de temas que en el pasado eran sostenidos desde proyectos financiados desde el exterior por ejemplo la televisión los medios de comunicación legislativo y hoy son asumidos plenamente desde la responsabilidad de la institución por lo que yo puedo decir hay un ejercicio excelente desarrollado por la compañera Lorena en toda esta temática y en el diálogo en la búsqueda del diálogo con los demás órganos del estado creo que es inédito además por la actitud del presidente de la república que se haya generado todo un puente de comunicación para enfrentar de manera dinámica los grandes problemas del país empezando con el tema de la violencia y Lorena Peña ha estado ahí jugando como se debe de jugar con responsabilidad frente a la nación salvadoreña el próximo primero de junio será el cumplimiento de dos años de gobierno verdad ya hablábamos de los diferentes informes que ha dado el presidente como valora diputada Zoyla brevemente estos dos años de gobierno bueno de mucho éxito de avance en el proceso democrático en el desarrollo productivo de nuestro país quiero decir que este país ha tenido un crecimiento de 2.5% el más alto en la región producto de toda esa política de desarrollo económico que ha impulsado nuestro gobierno y en materia social pues nosotros somos de los países también en la región que estamos recibiendo reconocimientos a nivel de organizaciones del sistema de las Naciones Unidas por las políticas que estamos impulsando y los efectos positivos que en esta materia estamos obteniendo yo no termino de decir lo orgullosa que me siento que nosotros hayamos cumplido en materia de reducción de mortalidad materna infantil antes del tiempo es cumplimiento de metas de milenio y eso tiene que ver con una estrategia muy ofensiva que ha impulsado el gobierno a través del Ministerio de Salud para garantizar los partos el mayor porcentaje de partos institucionales y con programas complementarios para que eso sea así Vaya, pero siempre que hay logros también hay obstáculos yo quisiera que el diputado Mata nos dijera cuáles serían como los obstáculos que ustedes tienen en el Congreso para hacer avanzar más el trabajo legislativo El principal obstáculo que yo identifico es la posición cerrada que tenemos del partido ARENA fundamentalmente de no contribuir a que El Salvador salga adelante o tiene una actitud de poner cuñas al caminar de la carreta que está jalando el presidente Salvador Sánchez Serén y no quiere acompañar en ese esfuerzo de verle la cara alegre a la familia salvadoreña por un cálculo electorero por ejemplo miren lo que acaba de suceder este día hoy se reunió lo voy a apartar del parlamento pero es hoy se reunió el Consejo Nacional del Salario Mínimo lleva una propuesta de que están de acuerdo que hay que que hay que subir el salario mínimo porque eso obviamente entre más capacidad que existía el trabajador más consume más circula el dinero y más la economía se dinamiza eso pero ponen una miseria ahí está la propuesta del gobierno pero yo lo voy a decir claramente hay que decir solo a la gente corrompen al sector laboral y hoy no aprueba no está de acuerdo con lo que propone ANET pero tampoco aprueba habrá se visto que el representante de los trabajadores no quiere un incremento del salario mínimo a la población y hoy no ha habido el acuerdo porque la representación de los trabajadores no 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 apoya la propuesta del gobierno que ha sido flexible y por qué yo voy a decir aunque pueden pueden o mejor voy a evitar hay privilegios que ofrece la ANET a esta representación y les patrocinan muchas actividades que eso los ata a esa situación igual sucede en el parlamento miren con el tema de la aprobación de 152 o 157 millones para el combate a la criminalidad con estas medidas excepcionales extraordinarias que está impulsando el gobierno de El Salvador y aprobado también por el parlamento que dice ARENA no ya Blandino al principio expresó de que todo lo que ellos han solicitado desde el punto de vista del control de la transparencia de la rendición de cuentas como todos estamos de acuerdo especialmente el FN se ha puesto en el decreto que ellos quieren hasta medidas mejores que las que ellos están pidiendo porque ellos dicen que haya un organismo de sociedad civil que los audite y que esté vigilante y el decreto propuesto dice que haya hasta auditoría concurrente y que se rinda a un consejo más amplio que es el Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana que es más amplio que un grupo específico y sin embargo no quieren entonces aquí el problema es yo por lo menos digo ellos están entre la espada y la pared o están a favor de los buenos a favor de la población o están a favor de los malos protegiendo a los a los que la fiscalía hoy está acusando que son militantes de arena entonces así están las cosas o es una actitud caprichosa de no querer favorecer a la población al Salvador en términos generales porque el FMLN está presidiendo el ejecutivo y eso que sería disculpen pero que sería justamente lo que dice toda la sociedad ellos están pensando en sus intereses particulares y no en el bien del Salvador creo que ese es el gran obstáculo que tenemos muy bien bueno la sociedad tiene su percepción y también observa con ojo atento lo que ocurre en el primer órgano del Estado para finalizar yo quisiera que el diputado Blandino Neri nos pudiera puntualizar cuáles son en la agenda legislativa los puntos que quedan pendientes bueno yo creo que hay temas trascendentales en la agenda legislativa y son del área que trabaja la compañera Zoila la ley del agua la ley general de agua para nuestra nación no solo porque hay extrahídrico no solo por el incidente del río y el beneficio Magdalena sino porque es urgente tener una ley que proteja el derecho de las generaciones futuras al acceso al agua ese es un tema fundamental la ley para garantizar la soberanía alimentaria en este país es otro déficit que nosotros hemos venido batallando como FMLN desde legislaturas anteriores que está pendiente de resolverse y sin el cual difícilmente se va a poder mejorar de manera cualitativa en estos temas yo creo también de que lograr la vigencia de la ley de probidad que ya está aprobada y que se encuentra bloqueada por las salas de los constitucionales decisivos para impedir que el capricho de un par de magistrados se imponga sobre el criterio jurídico y la racionalidad objetiva de la persecución de las acciones delictivas muy bien solo mencionando algunas obviamente nos quedaron en el tintero muchas más pero el tiempo se nos ha terminado agradecemos muchísimo su presencia de los dos y de ella esta noche gracias por haber venido muchas gracias bueno y usted amiga amigo el día de mañana esta misma entrevista a las 7 de la mañana en retransmisión y a las 7 de la noche lo esperamos con una nueva entrevista aquí en gente de opiniones que tenga una buena noche de lo que falta y un buen día el día de mañana gracias por su simperidad chau 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 chau